Me voy con Mónica, me voy con Mónica, sí, me voy con ella, para que nos cuente más cosas. En este caso tiene que ver con la salud. Mónica, hola de nuevo. Hola de nuevo, sí, Alfredo. Una tarde más en nuestra sección El Buen Vivir. No sé si podemos introducir esta sección. Directamente, directamente, a capela. Directamente, no hay introducción. Venga, pues en nuestra sección El Buen Vivir vamos a aprovechar, efectivamente. Nos hemos venido a conocer Neurovital. Es una clínica de rehabilitación neurológica que acaba de abrir sus puertas aquí en Almería. Estamos con Rocío y con Alberto, los responsables de este espacio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Son muchos servicios los que ofrecéis aquí, pero los más diferentes, digamos que lo que menos encontramos en Almería o quizás casi ni encontramos, es en tu caso, Rocío, la rehabilitación de mano. Sí, yo soy terapeuta de mano y, bueno, ahora mismo me encargo de hacer férulas a medida para gente que tenga cualquier patología de miembro superior, ya sea de hombro, codo, muñeca, pero especialmente de la mano. Fracturas, lesiones de tendones, flexores, extensores, rizartrosis, que es muy común, tenosinomitis de kereben, y hago férulas a medida, que es así lo más novedoso que puedo contar. Bueno, nos hablas de las férulas a medida. Tenemos la suerte de que tienes una preparada, si te parece. Vamos a entrar en esta salita para que nos enseñes en qué consiste esto, que como decías, pues cuesta encontrar en otros sitios. Esta es una férula que hago yo a medida, la moldeo en la mano del paciente, a partir de una plancha de termoplástico, que es esto, se calienta, y la hago, y digo que es a medida porque se moldea siguiendo exactamente la mano de la persona. Y esta, por ejemplo, es una férula que se usa para lesión del tendón extensor, del dedo, en este caso, del dedo índice, pero bueno, que en lesión del nervio radial, por ejemplo, sería para todos los dedos. Y lo moldeo sobre el paciente con las planchas de termoplástico. Claro, nos decías, ahora mismo solamente tengo esta aquí, porque al final, pues, cada una que voy haciendo se la va llevando el paciente. Sí, esta es una que yo tengo aquí que, pues, de practicar, pero vamos, que las férulas las hago para que se las lleven. O sea, tú la puedes comprar una prefabricada, pero no es lo mismo hacerla sobre la mano de la persona, que al final, pues, cada mano es diferente. En tu caso, Alberto, tú te dedicas más al tema de la fisioterapia respiratoria. ¿Tú qué es? Yo, aparte de ser fisioterapeuta especializado en neurología, me especialicé también en fisioterapia respiratoria. Porque, claro, muchos pacientes que tenemos al final de neurológicos tienen también una restricción a la hora de respirar, tienen una limitación. Entonces, también me formé y, aparte de abordar neurológicos, también abordo distintas patologías como el EPOC, asma, fibrosis quística, todo este tipo de patologías. ¿Por qué habéis decidido por apostar por este centro y abrirlo aquí en Almería? ¿Perdón? ¿Por qué habéis decidido abrir este centro aquí en Almería? Pues, somos especialistas en terapia neurológica y tenemos mucha experiencia durante muchos años y hemos decidido que queríamos hacer un tratamiento muy especializado, muy centrado en la persona, con las familias, hacer un seguimiento muy cercano, sobre todo. Muy enfocado en el entorno de las personas. No solo hacemos tratamiento aquí, también vamos al domicilio, valoramos cómo es el domicilio, si necesita alguna ayuda en el hogar, de alguna adaptación, si hay barreras arquitectónicas también, cómo podemos solventarlas. Y nos centramos sobre todo en eso, en el entorno y en readaptar las actividades de la vida diaria, que al final es el objetivo que siempre buscan. Claro, porque hemos hablado de dos de los servicios principales que ofrecéis, pero tenéis muchos más. Claro, el servicio, nosotros sobre todo somos una clínica de rehabilitación neurológica. Tratamos pacientes que han sufrido ictus, traumatismo encefálico, lesión medular. Entonces, por eso hablamos de la importancia de trabajar con el entorno, con la familia, porque cuando tienes un problema de este tipo, todo cambia de un día para otro. Entonces, el trato esté cercano con los familiares y ya está, eso sobre todo. Sí, eso. Al final nosotros estamos enfocados en neurológico, pero lo hemos dicho antes, los pacientes neurológicos tienen mucha alteración en las manos, sobre todo en el miembro superior y a nivel respiratorio. Entonces, también nos hemos formado en esa parte y podemos abordar, aunque sea a nivel traumatológico, esas patologías. ¿Cuáles son las principales patologías que recibís, aunque acabéis de abrir las puertas? Estamos recibiendo. ¿Qué creéis que vais a tener que tratar? Ictus, hemos tenido ya algunas valoraciones, también lesión medular, también lesión del nervio, por ejemplo, el nervio radial, por ejemplo, ha hecho una férula hace poco. Como cualquier degenerativa, Parkinson, estamos trabajando, Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, toda la patología del sistema nervioso central y periférico. ¿En qué momento recomendáis a los pacientes asistir a una clínica como la vuestra? Cuanto antes, en cuanto esté el diagnóstico o bien ocurre un ictus, cuanto antes se empiece el tratamiento, mejor está demostrado. Que un tratamiento intensivo, cuanto antes se inicie, mejor recuperación. O sea, no esperar. Mejor resultados va a tener en cuanto se dé el diagnóstico, incluso antes del diagnóstico, si hay una sintomatología, nosotros tratamos la sintomatología. Si hay temblor, si hay debilidad muscular, eso es lo que abordamos nosotros. Luego ya el diagnóstico nos ayuda a enfocar más el tratamiento, si es Parkinson, si es Alzheimer, pues ya enfocamos más. Pero con la sintomatología nosotros ya podemos actuar. Me imagino que algunas familias no sabrán cuándo asistir a una clínica o cuándo traer a sus familiares, a los pacientes. Hay mucho desconocimiento, hay gente que no sabe, porque es algo que si no te ocurre cerca a algún familiar no sabes lo que hay que hacer. Entonces sí recomendar que si hay habido un ictus sobre todo, que se trate cuanto antes, porque son fundamentales los primeros meses. Fenomenal, pues vamos a recordar dónde os situáis por si alguien quiere venir a visitaros. Estamos en la calle Médico Francisco Pérez Company, en el número 15, al lado del local de Asisa. Y ya vamos desde el 1 de mayo abierto y aquí estamos, esperando. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas y mucha suerte con esta nueva aventura. Gracias, gracias. Alfredo, pues nos encanta a nosotros que abra nuevos espacios en Almería y además como estos para ayudar a la gente. Sí señora, es que sí, algún huella nuevo todavía allí. Que larga vida, larga vida este negocio, esta clínica y que les vaya muy bien. Le visitaremos de vez en cuando. Gracias Mónica, volvemos mañana de nuevo, vete a descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanséis. Vosotros también, iros a descansar.